Se compromete Arturo Núñez a construir puente en Quintín Arauz, Centla, Tabasco, 21 de junio. A construir el puente que comunica a la comunidad de Quintín Arauz, situada en el corazón de los pantanos de Centla, se comprometió Arturo Núñez Jiménez, quien también prometió a los habitantes del lugar resolver de una vez por todas el problema de la resistencia civil, aplicando el borrón y cuenta nueva, y gestionando una tarifa preferencial para Tabasco. Durante el mitin que se efectuó en el parque central de esa localidad tradicionalmente olvidada por los gobiernos estatal y municipal, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano llamó a los ciudadanos a tener dignidad, meditar su voto, y pensar en sus hijos y nietos, porque sería feo que por venderlo por unos cuantos pesos, ellos tengan que seguir padeciendo pobreza y marginación. Los tabasqueños merecemos un trato digno y ya vi que les están trayendo grava, arena y no sé cuántas cosas, que no se las traen más que cuando se acercan las elecciones, cuando su deber es cumplir los compromisos que se hicieron en campaña, expresó Arturo Núñez acompañado por Ramón Hernández Sánchez, candidato a alcalde. Momentos después de haber visitado el mercado público, les manifestó que no se dejen engañar por las falsas promesas del tricolor, que únicamente en tiempos electorales y una prueba de ello es que dicen que no tienen dinero para la obra pública y acciones sociales, y ahora andan con el dispendio de los recursos públicos pero para comprar el voto y la conciencia de la gente. Asimismo, les pidió que hicieran memoria con lo que les hicieron en el programa Te Da Más, mediante el cual enamoraron a madres solteras, personas de la tercera edad y discapacitados, a quienes pasadas las elecciones de 2009 les dieron la espalda y les quitaron ese beneficio, que evidentemente fue un programa electorero. Luego de asegurar que juntos, su gobierno y la gente, sacarán adelante el grave déficit de obras y servicios públicos existentes en esta región del municipio, Arturo Núñez se trasladó a las villas Cuauhtémoc y Simón Zarlat, donde prendió a los habitantes, quienes no dejaron de aplaudirle y expresarle que votarán mayoritariamente para que sea gobernador y se confirme la alternancia en Tabasco. Ahí, aseveró que en su gobierno no habrá tabasqueños de primera que no se inundan y habitantes de segunda que no importa que se inunden. Queremos igualdad, que no se inunde Villahermosa, pero que tampoco se vayan al agua ustedes, sostuvo el candidato de la izquierda tabasqueña a escasa una semana de concluir su campaña hacia la gubernatura.